Habíamos comentado que íbamos a hablar en el día de hoy por toda la radiografía que hizo tanto Cáritas que ya hablamos al inicio del programa para entender lo que significa este fin de semana, la solidaridad es la esperanza, dice Cáritas, pero además también hay que entender los números y para entender los números tenemos del otro lado de la línea al querido Agustín Salvia del Observatorio de la Deuda Social Argentina que ha sido amado y querido por estos últimos 20 años por todos los gobiernos. Hola Agustín, ¿cómo estás? Sara y Tomaso, te saluda. ¿Qué tal Sara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un placer. Para mí también, para mí también, sabés lo que te estimo y lo que te admiro. Agustín, estos números que, si no me equivoco, tienen 48 horas, ¿no? ¿Los presentaron? Sí, se presentó hace 48 horas, pero en realidad habían conversado un poco antes. Sí. No son de la encuesta, son proyecciones, estimaciones, pero hechas con base en datos tanto oficiales como nuestro propio de la encuesta de la Deuda Social, que dejan más o menos lo que parece obvio, que le ponen números y de alguna manera cuantifica una situación en varios niveles de desarrollo humano en la Argentina. Más allá de una Argentina que está postergada hace mucho tiempo y viene acumulando perlas sociales e incluso impotencias en materia de desarrollo político y desarrollo económico, obviamente la devaluación de diciembre y el aumento de los precios y el estantamiento a la economía, como ha avisado y planteado por el gobierno, por ley, incluso con anticipación, pues ha producido un shock. Porque ese shock de pobreza ha implicado que al menos de 44 pasáramos a 55% de pobreza en Argentina, quiere decir clases medias bajas, familias de trabajadores formales o de mediana calificación, han caído en situación de pobreza, no cambiando su estructura de vida, pero sí su estructura de vida, reduciendo dietas, alimentos, postergando mejoras en la vivienda, reduciendo el gasto en educación o en salud, en gestión, y obviamente desgagando capacidad de consumo. Pero esas clases medias, que son sectores que vienen cayendo a la pobreza ya sistemáticamente hace más de 10 años, bueno, se tuvo un shock importante en este periodo. Y el otro fenómeno que cerramos es el aumento de la pobreza extrema, de la indigencia, que estaba hace un año atrás en 9, 10%, ya había subido mucho, pero el que ahora volvió a subir está arriba del 50%, más allá de, o no subió más debido a las ayudas, el aumento que tuvo el gobierno en las asistencias sociales en materia de ingresos, a través de la UAC, la tarjeta alimentar. Bueno, ese escenario marca un nivel de problemática social que tiene distintas aristas para analizar. Una de ellas es trabajadores informales que tienen capacidad de trabajo y que caen en la indigencia, siendo ya pobres, y clases medias que a pesar de estar trabajando y desforzándose con un esfuerzo enorme de trabajo y de desintegra al empobrecimiento, caen en la pobreza por un efecto de los precios, un aumento importante de los precios. Pero la sociedad mantiene cohesión. Esta es la otra lista, mantiene su cohesión social, porque todavía, a pesar de que hay algunos efectos de desempleo puntuales, muy marginales, no se ha producido una crisis, un shock de caída del empleo, y que incluso lo informal junta menos cartón o trabaja menos servicios de jardinería, pero sigue trabajando, o busca seguir trabajando. No hay un desempleo absoluto, no hay cierre de cuadricimientos, y eso mantiene la cohesión social afortunadamente y hace que todavía los niveles de pobreza e indigencia no sean peores. Y más o menos te conté el panorama. Agustín, mientras te escuchaba, tomaba nota, ¿no? Porque hace unos días también, hacía una nota sobre que se bajaron cuentas sueldos, 276.000 cuentas sueldos, dijo el Banco Central. Con lo cual, algunos economistas hablan que posiblemente volvamos a tener dos dígitos de desempleo. O sea, que tendríamos una profundidad en estos techos de pobreza que vos estás planteando y de indigencia. Sí, pero yo no estoy viendo ese proceso que vos mencionás, que sí se percibe en varios empleadores, que está aumentando uno o dos puntos el desempleo, no es generalizado. Y se, como dije hace un momento, se reemplaza por trabajo autónomo, por servicios personales, de menor ingreso, pero la gente mantiene un nivel de actividad laboral. Yo creo que los indicadores recién del mercado de trabajo van a estar dentro de tres meses, dos meses, tres meses, dos meses, meses. Así que todavía falta para hablar. Y los de hoy, que es donde se está experimentando este proceso, todavía van a estar dentro de cuatro o cinco meses. Así que no los tenemos. Pero los indicadores más o menos que tenemos dan cuenta de que el ajuste no está dándose por desempleo. Es decir, las empresas tienen un recorte de personas muy selectivos, de personas de más baja calificación, los más precarios, los menos productivos, que no es un buen señal, porque implica más desempleos culturales en Argentina, pero es masivo. Que la construcción bajó su nivel de actividad, que efectivamente el empleo de San Blanco fue una parte citada por la construcción formal, han caído, pero no se observa como se observó en otras crisis, un aumento del desempleo y de cierre de establecimientos. Incluso no llegó a ser como en el 2018, en el 2019 con más, y con cierre de microempresas. Todavía no está ocurriendo. Se están achitando, se están achitando su nivel de actividad. Creía que la expectativa del emprendedor, del microempresario, de empresarios, no sé cuánto fue dudable, pero en la mirada del horizonte, tienen la expectativa de que viene un revoce, una reactivación que todavía no llega, y están esperando la oportunidad y no quieren tomar decisiones gráficas, esperando ese momento. El tema es que en ese momento no parece llegar, no están en el horizonte inmediato. No hay una reactivación económica. Agustín, el otro tema que también preocupa, sobre todo a los que, quienes vemos y de cerca el tema social, es la inseguridad alimentaria. ¿Podés definir qué significa inseguridad alimentaria, que hoy está en el 25%? Sí, yo creo que este es indicador más que el de pobreza o emergencia, que tiene cierta continuidad en el tiempo, tiene cierta popularidad, porque bueno, el de pobreza, porque da cuenta de la situación económica, del ingreso corriente de los hogares. Pero un indicador más directo de los problemas que tiene una familia para sobrevivir es cuando no solo no puede ahorrar o no puede tener los gastos básicos, sino que entra a tener que reducir la calidad y o la cantidad y o la frecuencia de la alimentación por razones económicas. A eso se le llama riesgo alimentario, es decir, no tener por razones económicas que se enfrentaron y hacer observar, es decir, es decir, es una medida de pobreza directa, no indirecta como los ingresos, sino que se viene directamente a través de encuestas que los hogares tuvieron que hacer determinadas reducciones en el consumo de alimentos, en donde entre los distintos indicadores, porque son seis indicadores que incluso aplica la FAO o el ministerio de la Secretaría de la Secretaría de Estados Unidos, este test que se aplica en la encuesta de la docencia argentina, permiten medir la situación severa. ¿Cuál es la situación severa? Es cuando no solamente se dice que reducir la cantidad de alimentos o la frecuencia de los alimentos, si hay un sistema de una comida o una cena, sino que al mismo tiempo tuviste experiencia de hambre de manera frecuente y que la tuvieron los niños de mayor medida. Cuando eso ocurre, salta el indicador de una inseguridad alimentaria moderada a una severa o crítica. Y es ahí donde nosotros tenemos, en Argentina, hasta antes de esta crisis, hasta antes de este trimestre, porque la medida es la última manera que tenemos desde el año pasado, desde el último periodo crítico del año pasado, antes de diciembre, es que ya teníamos 12% de la población afectada por la enfermedad digital de julio, pero es que uno de cada 10 personas en la Argentina de los humanos experimentaba hambre de manera frecuente, o debía no dar desconferencias de hambre de manera frecuente. Y el moderado que incluye, más el total que incluye, que se ve, se habla de un 25%. Y yo tenía ese nivel de pobreza estructural que tiene la Argentina. entre un 25% y un 30% del pobreza que cuyos ingresos y capacidades económicas no le dan ni siquiera para cubrir las necesidades de manera alimentaria, de manera regular, y ni hablar de la calidad del mundo. Es decir, estamos hablando de la seguridad alimentaria y no de la nutrición. La nutrición es un efecto de esto, porque hay una mala nutrición, porque obviamente en el contexto de pobreza terminas comiendo muchas porquerías o alimentos de muy baja calidad o de muy baja capacidad calórica o capacidad alimentaria, porque necesitas cariño del hambre más que tener una dieta razonable. Porque esta dieta razonable y saludable es más cara y una dieta que te está gelando. Agustín, al escucharte uno manejaba, recuerdo, algunos números que tienen que ver con cómo ha cambiado la calidad alimentaria. No significa que porque no compres marcas, primeras marcas, baje tu calidad alimenticia. pero uno comenzó a ver lo que significa esto de pronto en algunas partes del conurbano algo parecido a leche, algo parecido a manteca. ¿Eso también está dentro de la inseguridad alimentaria? Pregunto solamente por ignorante. A ver, en realidad la inseguridad alimentaria no toma rubros en particular. Hay encuestas más especializadas sobre esto, pero son muy costosas, que tienen que ver con la encuesta de salud y nutrición que se hace en Argentina que tendría que hacer cada cinco años. Se hizo hace seis, cinco años para que antes de eso se han hecho 12 años. Estamos como muy mal en las estadísticas públicas, en las estadísticas sociales en la Argentina. Pero uno toma rubro por rubro. Y se basa en las percepciones de la persona en términos de lo que considera normalmente una buena calidad alimentaria. Yo diría que es independiente si toma si consuma acecha o manteca o margarina en términos puntuales, sino que el registro está en que básicamente quizás no pueda comprar de uno a otro o tenga que pasar al aceite de girasol como dato o al andar. Pero que eso implicó cualquier reducción de ese tipo o una conjunta de reducción de ese tipo empezó comer menos y con menos frecuencia y afectar la dieta alimentaria del hogar. Esta percepción es muy sensible en la expresión del jefe o la jefa del hogar cuando uno hace las consultas como que es un índice que ha sido aprobado por FAO y por el Ministerio de Estados Unidos y el Secretario de la Cultura y es el que se utiliza para destinar en Estados Unidos la cuota alimentaria es decir Estados Unidos al igual que en Argentina programas de atención al riesgo alimentario o a la integridad alimentaria en Argentina tienen una tarjeta alimentaria la UAH los comedores bueno todos ellos también tienen los bonos y esos bonos tomemos Estados Unidos no es que dejen de ser un país con mucha pobreza pero dentro de eso es un país con mucha pobreza pero tiene hoy por hoy 44 millones de personas atendidas por un programa alimentario asistidas pero que representan el 13-14% de la población y nosotros tenemos el 38-38% de la población asistida por un programa alimentario de ingresos un montón bien por la UAH y la tarjeta alimentar los programas sociales los comedores sociales lo que marca la distancia de un país que tiene una pobreza crónica una pobreza estructural que está lleno de la inseguridad alimentaria severa uno de cada 10 lo que evita Estados Unidos por su política es que ocurra eso sobre todo que evita que ocurra eso en la infancia no es solo un programa de transferencia sino que incluso de alimentos y hay una política focalizada si eso está ocurriendo en un lugar hay asistentes que atienden la problemática y que evalúan esto es impensable en la Argentina la focalización no se le está a cualquiera se evalúa exactamente si necesita o no necesita y al mismo tiempo hay otra diferencia que quiero destacar porque hace a todos los desmadres que ha habido en materia de distribución de alimentos es que los alimentos los comedores públicos o privados o sociales no los hace el Estado Nacional los hacen los Estados Municipales y Provinciales es decir los Estados a nivel local los departamentales porque saben efectivamente a quien hay que llegar y es el Estado no son corporaciones es decir entonces las corporaciones pueden llegar a una iglesia a una institución social y llegar a los alimentos para que distribuya entre la población carente con necesidades pero lo hace de manera descentralizada al Estado y no de manera centralizada una administración nacional que poco conoce lo que está ocurriendo en cada rincón del país y que está mediada por intereses políticos por colectivos de distintos tipos partidarios o de alimentos sociales que nunca sabe de Buenos Aires y de la Quiaca si esos alimentos llegaron o cuántos de esos que se enviaron llegaron efectivamente cuántos se fueron quedando en el camino como parte del bono contribución un descontrol una falta de capacidad de gestión producto de un Estado que ha funcionado mal y que también estructuralmente ha pensado mal las políticas sociales las ha pensado descentralizadas con capacidad de manipulación política por parte del Estado Nacional o sea que en cierta manera escuchándote hay un denominador común de los últimos años que tuvo que ver con un error de una política social de cómo abordarla por ejemplo la tercerización de la sí 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 de hecho la verdad bien y mal de nadie pero esto se dio cuenta de la propia Cristina King cuando fue presidenta y le fue retirando a los movimientos sociales a estos actores la capacidad de gestionar los programas alimentanarios y los programas sociales y se lo fue dando a los municipios es cierto que hicieron los municipios los intendentes se lo fueron con normal bueno manipularon eso mismo en función de sus intereses pero al menos el principio de haber descentralizado no los movimientos sociales sino al estado al estado municipal los programas sociales es lo que corresponde hacer desde el punto de vista lógico y de gestión pública y de eficiencia pública entonces hay que fiscalizar ¿no? fiscalizar y primero castigar en función del abuso que puede haber en el manejo de los recursos pero no puede ser una organización social ni una iglesia la que sí pueda hacer la que brinda los alimentos de servicio pero la que gestione gerencia administra distribuya diga quién sí quién no bueno no eso ya es un estado paralelo y que fuera de toda norma y esto es un error político de gobiernos como de Macri y de Alberto Fernández como lo había sido también el de Néstor Kirchner en su momento cuando dotaron a estas instituciones o a estas organizaciones de un poder que bueno era clientelar de alguna manera mantenía la paz social mantenía el control social cumplió una función política pero desde el punto de vista de un proyecto de país futuro fue una pieza más de este de esta labra que tiene el estado y el funcionamiento de la sociedad y la economía argentina en materia de política social de los últimos 20 años es es una pieza más no es la que la más importante creo que se le está dando hoy una envergadura que no no es la que tiene creo que el problema más importante creo que el problema más importante es que en realidad muchas de las ciudades se cortó estábamos escuchando interesante el desarrollo la radiografía que hace Agustín Salvia de estos últimos años ¿no? esta manera de entender que realmente la complejidad está por la gestión por la gestión y yo sumaría también ¿no? la ausencia del desarrollo humano que es justamente la única llave es el laburo con lo cual la gestión tiene que ver cómo y de qué manera el estado tiene que intervenir y ser el autor y el protagonista de la política social la terciarización en ese sentido independientemente de que sea una ONG o sea una fundación o sea la propia iglesia el propio Agustín decía no tiene que ser el estado ahí lo tenemos nuevamente Agustín Salvia Agustín ahí se cortó no qué pena Agustín no qué pena te quedaste hablando se cortó bueno así no te escuchábamos que realmente lo que vos planteabas si se puede ajustar un poquito la comunicación te escucho un poquito bajo si lo que vos planteabas es que era realmente la gestión tenía que estar de la mano del estado sí o sí en una condición en donde era el gestor de la política social yo agregaba así que la llave de entrada para salir o entrar de esa política social tiene que ser el laburo pero ya eso ya sería otro escenario no no exactamente exactamente bueno yo creo que hacia eso avanzaba es el estado con políticas a nivel nacional pero es la ejecución tiene que ser del estado local es muy importante eso porque es el que mejor sabe y está mejor vinculado con un conjunto de recursos de política económica capacitación de promoción social bien para esto es un desmadre fue un desmadre durante todas estas últimas gestiones esto está entrando en crisis todavía este gobierno no le ha dado solución ni siquiera se diría que está desarmando está encontrándose con todo el espiole y se enfrenta con que tiene que administrarlo y cuando la llegada funciona mal así ha administrado o sea hay que reconvertirlo y todavía no hay política para reconvertirlo y después se le entiende viene dando mucha importancia a este tema cuando en realidad el principal tema se saca de la pobreza ¿me escuchan? sí el principal problema que se saca de la pobreza es el trabajo totalmente si no hay crédito si no hay no hay no hay no hay promoción de la pequeña y de la empresa del emprendedorismo de las cooperativas ¿bien? capaces de generar justamente aunque no sea un trabajo de bajo ingreso pero la dignidad de un trabajo eso obviamente es el punto que también mencionaba porque buena parte de toda esa ayuda social también ha creado como buena noticia ha desarrollado cooperativas de trabajo sanas sanas en el sentido de que con mucho empuje al querido sacar esa idea adelante hoy hablaba con Toti Flores exactamente hoy hablaba con Toti Flores que no estaba en reunión y no pudimos hablar lo escuchaba hoy en la mañana con Ernesto Tenenbaum y yo recuerdo en aquel momento en los años 2000 yo era productora en Radio Nacional que era uno de los referentes pero él reformuló lo que era la gran tragedia del 2000 los planes de trabajar dijo no, yo quiero una cooperativa bueno hoy esa cooperativa tiene una funcionalidad autónoma ¿no? está el potrero digital en donde hay pibes que son parte de la economía del conocimiento pero bueno a veces que también incomoda mirar con crudeza lo que sucede con la realidad social a ver exactamente entonces todo cae en la misma bolsa cuando no es todo lo mismo exacto hay procesos que están siendo positivos y que cualquier política social basada en el trabajo hay que multiplicarla ahora yo vuelvo a decir no lo puedes hacer desde julio y verano no puede no puede ocurrir desde ahí no puede ocurrir nada bueno desde ahí no puede ocurrir si no importa con qué intendente en la matanza o en el departamento o en su región de la matanza hay una área capacitada de la administración municipal que apoya y gestiona la promoción de cooperativas de trabajo genuina ¿no? y que junto con esto busca la administración capacitación y que al mismo tiempo bueno ese es el estado vigente que llega efectivamente a la gente con respuestas concretas a problemas concretas lo otro es construcción política es relato es manipulación política e incluso sobre la puerta a la solución un placer como siempre querido Agustín para entender realmente ¿no? despejando un poco la ideología y entendiendo cuál es la realidad que es sin ese estado que tiene que ver con la territorialidad con la realidad no se gobierna gracias por estar en tercer tiempo no, gracias a vos un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme y sería importante ¿no? es como siempre escuchar a los que saben ¿eh? hay querido Agustín Salvia del Observatorio de la Deuda Social Argentina ¿no? ¿no?